Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Miguel y estáis aquí con los compas y un montón de compas Bueno, bueno, hacía mucho que no grabase esto, no se vea bien Un vlog, no salgo de casa desde hace dos años Tenemos un evento en Madrid donde voy a presentar mi nuevo libro, Michael, que es historia maldita y bueno, pues por si sale algo épico así interesante, voy a grabar un poquito el viaje me acabo de acordar de que tenía que grabarlo pues ya en la estación de 3D y claro, yo digo, cuando salga de casa grabo, y se ha olvidado completamente porque no he dormido nada, he estado preparando vídeos toda la noche y dices, pero si subes un vídeo al mes sí, pero es que justo este fin de hoy tocaban dos vídeos dos días y tocaban dos vídeos así que bueno, a ver qué tal, si está épico esto tú qué esperas tienes que hacer una transición súper épica nos vemos en el evento no hombre, porque vamos al hotel primero nos vemos bien al hotel primero pues ya hemos llegado aquí a Madrid estamos justo a las puertas de nuestro hotel que está justo al lado de las puertas de nuestro teatro tremendo, eh, nervios mira, ya está aquí Ríos este ha sido un corte muy rápido mira, que la habitación es inteligente que se abre todo el móvil a ver, a ver, a ver, a ver que tal la habitación no, loco, que bien vamos a dormir esta noche me pido el lado de la izquierda no, no, yo pido en medio que no, yo tengo otra habitación no, yo pido un pringao los tres son jajajaja a Mondongo le toca el baño de verdad, Mondongo ¿qué haces aquí? ¿por qué estás aquí, Mondongo? porque estáis en mi ciudad ¡ah! ¡ostras! somos los foranderos ¡hombre, ahí estoy yo! me he rayado porque creía que no había baño pensé que se ha visto que hay una foto secreta ¡ostras! y se ha visto que todo acabo de llegar el teléfono y dicen, oye, nos haremos una foto una foto venga, vamos fuera que hay unas listas preciosas no, no, vamos al baño al espejo ¡oh! ¡que se me ha caído la maleta! bueno, pues ya estamos aquí todos ¿y ahora qué? y ahora a desnudar jajajaja ¿por qué? no sé hola, hola ¿qué es lo que tienes ahí? no, perdón, nada, nada no, no se puede ver ¿una, una? ¿qué es chiquita? ¿un poquito? ¡no, más! jajajaja si no me enseñas algo ahí que le chicha lo corto ¡uy! vale, ahí está hay chicha, hay algo de chicha tengo que ir a cenar al primer sitio que hemos ido yo te he traído a comer en un lugar muy otaku ¿pero qué es esto? ¿doble, doble vlog o qué? doble, doble vlog ¡blog de vlog! ¡blog de vlog! ¡soy sub! que vamos a ir a cenar un sitio y nos dice por aquí el amigo Kiro oye, vamos a ir a un sitio de sushi y tal es ese pero justo al lado hay una cosa super otaku con anime y tal y vamos el raptor ha dicho vamos aquí a ver qué tal hay platos de sushi dando vueltas por ahí tú loco raptor, raptor, raptor mira que también había tragaperras como en Japón no había maquinitas maquinitas loco hay maquinitas pobrecito al final sueño del raptor cumplido mirad esta chica es la felicidad es la felicidad es la felicidad este pequeño momento de mi vida se llama felicidad tiene platos de sushi que van por raíles están en vueltas y tenemos un un Godzilla ahí mirándonos una ligada lecho a raptor que hace siendo el influencer porque te hacen fotos todos a tus pies ¿no? buenos días por la mañana hoy para desayunar hay 50 libros para firmar que ilusión me cago en me voy a morir no se que hacen esto si estoy grabando ¿que hacéis? bueno estamos aquí al gran teatro chon 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 que pedazo de teatro me cago en esto va a estar chido está todo el cine ahí adaptado para nosotros se están riendo de emil porque les digo miradme nueva mascarilla lo he diseñado y yo se están riendo de emil no tengo ni idea que tiene la boca pequeña jajajajajajajaja el más dulce de este teatro no sois vosotros ¿Que no? es esto que hemos traído mirad spoiler esto ya os enseñaremos como lo hemos hecho hemos hecho caramelos de mike versión 2 son todas esos y estos aquí con luego no veáis más Spoilers. Momento, camerinos, ya hemos estado cambiando. Uy, casi le he pillado sin pantalones. Y luego se ha puesto un traje de pintor Rius. Tío, es que aquí no pintas nada, loco. Bueno, yo me he puesto este. Este es mi outfit. Decime, es que estoy elegante, gente. Este es el outfit del Mike Crack. Mike Crack 2022. He querido ser tradicional, o algo tipo que he dicho, vamos a poner un poquito más elegante. ¿Y la mascarilla? ¿La mascarilla? ¿Que cierra el outfit? No, no. ¿Os queréis reír de mí? ¿Pero mola o no mola mi outfit, tío? ¿Mola o no mola? Están ahí haciendo el ensayo general. La verdad es que se agradezco porque me han quitado todo el marrón de los nervios de tener que ser el primero que sale ahí, estar dirigiendo el evento. Yo voy a lo que ellos digan. Va a decir el Rius, bueno, y ahí está Mike. Y yo vengo por aquí. No hay nadie. No, 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 que también viene Trollino y están ahí Timba y mi gemelo malvado El Metaverso Real Kola dará vuelta al edificio, dicen que es ya por aquí ¡Ostras, está liado, la liamos, la liamos, la liamos ¡Col! ¡Col! ¿Qué tal? ¡Col! 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 ¡Es que siguen por este día! ¡Oye! ¡Eee! 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 Es que me ha pasado una cosa, voy a explicar un poco antes de nada, muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh, chicos? El señor Raptor Gamer, por favor, un fuerte aplauso. Aquí hay mucho papel, me hay soltas con el cajado, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es un momento... Está ya Rius con Raptor en el teatro y están ahí animando a los niños, están en plan haciendo los gritar y tal. Parece que van a tirar el teatro abajo, macho. ¡Señor! ¡Grad! ¡Inferno! ¡Miria Graal! Están gritando así por un mic falso. ¡Mai! 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 ¡Mai Vamos a empezar con preguntas sobre el libro, pero si ya tenemos alguna sobre triunfa, puede. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a tener un capítulo de la historia. A ver, ¿quién de vosotros se ha llevado con una chica? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está bien! Pero tiene que haber alguien más robando porque yo solo he acabado cuatro cositas. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿A quién le apetece escuchar por primera vez? ¡No mides más el remaster! ¿A quién le apetece escuchar por primera vez? ¡No mides más! Vamos a jugar, vale todos juntos, al rinco de canciones de Minecraft. Tienes un cartón hermanos con 8 canciones de Vitecrack ¿Si? 8 Ahora voy a dejar historia Entonces, ahora voy a ir cerrando cartones Y te tenemos que ver el título de la mujer El que al dividir, bueno el que traemos un cartón Las 8 canciones Se lleva un premio Pues el premio Siempre El premio, ahora tengo un premio Y aquí después Ahora vamos a hacer un premio ¡Ahhh! Las 2, 3, 3 A ver, las 3, 2, 3 A ver, las 4, 3, 3 A ver, las 4, 3 A ver, las 5, 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 4 A ver, las 6, 3 A ver, las 6, 4 A ver, ¿cuál es? ¿Quién tenía ganación? ¿Sí? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! No he llegado a 8 todavía, pero el que tenga el premio... ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Cómo es esta canción? A ver... Bueno, pues acabamos de terminar el evento. ¡Qué locura! Nos hemos ido como una hora de tiempo. Nos han cerrado el teatro, hemos tenido que acabar fuera, de hecho. Hemos acabado, pues, por ahí. Y nada, me habéis dado un huevo de regalo los que hayáis venido, de verdad. Muchísimas gracias. Luego me lo llevaré y luego, más adelante, te voy a hacer un vídeo enseñando todo lo que me hayáis dado. Que verdad, muchísimas gracias a todos los que hayáis venido. La gente no ha podido venir porque lo han seguido todo por redes sociales y también muchas gracias por el apoyo. Mira que esto es increíble, que es un sueño, ¿verdad? Estamos aquí en los detrás de las cámaras, ya después del evento. ¿Qué? Te juro, tío, me duelen los pies. O sea, de agacharme y tal, no. Pero los pies se nota que en esta zona se va a estar todos después bien. Bueno, chicos, hemos terminado el evento, la verdad, es que ha sido genial, me lo he pasado demasiado bien. La mejor firma que he hecho de libros en mi vida, lo está diluviando, pero bueno. Yo creo que me ha gustado tanto porque era como muy organizado, era como un show, ha molado mucho. Y además ahora tenemos... ¡Súper Compacena! Me toca invitar porque soy viejo. Tiene huevos. Ay, hace una compacena, será divertido. Esto cumple, vas a pagarlo. ¡Unos huevos divertidos! ¡Unos huevos! Ahí sale tu dato. Claro, idiota. ¿Para qué tanto eres, tío? Bueno, chicos, día 3. Hoy nos toca volvernos ya para casita. Pero antes vamos a llenar con el Gunner Trolli. Un café. Se queda aquí con nosotros. Y nada, ayer la verdad que estábamos como super a topísimos. Voy a repetir esto cada día, pero... Pero no nos despertamos como muertos. Nos hemos despertado por el escudo. Hemos venido a comer a un sitio random. Y resulta que ahí hacen un café como de los dioses. Lo están hasta grabando y tal. Y está aquí Trollino flipando. ¿Lo quieres? ¿Sí lo quieres? ¿A ti te da igual? Tú también eres muy de café, ¿eh? Sí, pero yo creo que tiene alcohol. Pero tú... Quédate. Bueno, pues lo pides sin whisky. Pero que están ahí haciéndolo en plan, que han puesto en plan... Hágame un poco de espuma ahora, no sé qué. O sea, en plan locurote. Bueno, ahora llega el momento dramático. No llegamos a la topo. Es que se hay como por patas. Me desanábamos. Ha sido un placer. Es un placer. No pasa nada, porque no me dejáis solo. ¿No? ¿Qué tenemos? Un café. No es el que hemos visto antes, porque no va a tiempo. Pero bueno, es algo. Pues bueno, hemos llegado ya al aeropuerto de Madrid. El final del recorrido. Qué bonito es, ¿eh? Gracias. Es una maravilla. Tú no, imbécil. Y ahora llega la gran sorpresa, que es que el rato no lo sabía. Ya. El avión de vuelta a Andorra es una avioneta. Con helices y todo. ¿Y a él no le dan mucha seguridad los aviones? Muchos no me dan llores. Imagínate que no me han visto el turbina. Ya para despedir este vlog tan así random, vamos a ver las reacciones de Raptor en el avión. Y ya terminamos con esto y su sufrimiento. ¿Pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? No se puede creer. Y la busca en Google. ¿Se viene? ¿Sorpresa? ¿Cómo es el avión? ¿Cómo es el avión? Que se abran las puertas. ¡Sí! ¡Es como una atracción! Esto es genial. O sea, no solo nos basta con una avioneta. Un putre. Y con helices y tal. Es que encima vamos en dirección contraria. O sea, están todos mirando hacia acá. Y nosotros estás aquí a la espalda del piloto. Por ahí está la cabina. Estamos aquí como... ¡Hola! Así estamos. Totalmente arroces. Me estoy quedando con todo, ¿vale? O sea, en caso de accidente, pues estos se ponen así. Estos así. Las madres así. ¿Y nosotros? Nos igual. Vamos al revés. Y nada, luego si aterrizamos en el río, pues... Pues nos ahogamos. Pues bueno chicos, ya estamos en Andorra, llegando a casita. Raptor ha muerto oficialmente. O sea, quería llorar en el avión. En el avión. En esa acudida final. No cuentes cuál es eso. Viste, 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 viste. No, no, no. Estoy muy asustado. Y yo, pues te veo tranquilo. Y dice, no, no, si yo es que no voy a gritar, pero tengo ganas de llorar. Y yo, no, tranquilo, no pasa nada. Navidad, navidad, dulce navidad. Como nieva en Andorra, hay que disfrutar. ¡Ey! Vamos a ver Sonic 2. No, sí. Vamos a ver Sonic 2, sí. Concretamente vamos a ver. Digo yo, me he confundido en algo. Ya, tío. Parece como que me he anevalo encima, ¿no? Me he anevalo. Me he anevalo. ¡No, no, no! ¡Esperante! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.